Hola, soy Carlos Marín, autor de la Fórmula de Éxito Ilimitado, fundador de la Academia de Éxito Ilimitado y empresario millonario que ha guiado a miles de personas como tú a superar bloques que los detenían de obtener el éxito para alcanzar la felicidad, riqueza y libertad que deseaban. En mi trabajo en los últimos 30 años, he conocido a cuatro tipos de personas. Número uno, los que han intentado y fracasaron. Número dos, los que hacen excusas sobre por qué no pueden y ni siquiera lo intentan. Número tres, personas que nunca han sido introducidas al concepto de que podrían tener éxito en cualquier área que desean. Y número cuatro, los que aprenden los principios del éxito y los aplican para vivir sus sueños. Déjame preguntarte, ¿cuál eres tú? ¿Has fracasado en tus esfuerzos anteriores y renunciado a tus sueños? ¿Crees que eres una víctima por lo cual sigues haciendo excusas sobre por qué no puedes tener éxito? ¿O nunca te han dicho que tú puedes controlar tu futuro y conseguir todo lo que quieres en la vida? ¿O, si ya has logrado cierto nivel de éxito, quieres aprender más para llevarlo al próximo nivel? Estoy muy emocionado de estar aquí y comenzar un increíble viaje contigo que te guiará a lograr tus sueños y metas en la vida, no importa en cuál de esas categorías crees que caes. Quisiera comenzar preguntándote algo que para muchas personas puede parecer una pregunta loca. Pero, por favor, escúchame, porque tendrá un enorme impacto en tu futuro. ¿Y qué si pudieras controlar tu futuro totalmente y obtener todo lo que deseas en la vida? ¿Qué tal si fuera tan sencillo como seguir una fórmula? Tú puedes pensar que esto suena loco, pero yo sé que es verdad porque yo lo he vivido yo mismo y lo he visto comprobado en las vidas de miles y miles de personas exitosas. Cuando digo que es tan sencillo como seguir una receta o fórmula, lo digo en serio, sólo con esta condición. Las fórmulas del científico o químico exitoso fueron afinadas hasta que producen un resultado definido y cuantificable que es consistentemente duplicable. No es diferente para el empresario exitoso que ha construido varios negocios una y otra vez que generan millones de dólares. El éxito, señores, no es al azar. Está basado en la ejecución sistemática de principios que son tan fiables como la gravedad. Yo creo que tú y yo llegamos a este mundo como potencial ilimitado. Yo creo que tú puedes ser, hacer y tener cualquier cosa que deseas. Si adquieres la mentalidad y usas las estrategias de la persona que ya es, tiene o hace lo que tú quieres. Y te lo quiero demostrar a ti. He creado una serie de artículos, audios y videos gratuitos basado en mi nuevo libro, La Fórmula del Éxito Ilimitado, para servirte a ti y millones de personas alrededor del mundo y para hacer mi libro, un bestseller número uno mundial. Entonces, durante las próximas 52 semanas, te voy a dar toda la información que necesitas para crear tu propio futuro y lo publicaré en los tres formatos video, audio y artículos escritos cada semana para que lo puedas accesar en la forma más conveniente y útil para ti. Pero no te va a hacer ningún bien si solo lo ves, escuchas o lo lees. Sin embargo, si lo estudias, haces los ejercicios que te sugiero y aplicas los principios en tu vida diaria, vas a transformar tu vida positivamente más allá de tus sueños. Déjame contarte algo de mi pasado para que veas cómo encontré estos secretos. En el año 1982, yo estaba perdido, confundido y deprimido. Yo soy un inmigrante cubano que creció en una familia de clase media y fui educado por padres cariñosos y maestros, entrenadores y miembros del clero con buenas intenciones, pero que creían que las condiciones externas determinan tu destino. Debido a mi condicionamiento, yo había desarrollado una conciencia de escasez y una mentalidad de víctima. Estaba en la ruina y hasta mis ojos en deudas, viviendo en un apartamento de 800 pies cuadrados, conduciendo un BMW 320i que no podía pagar para impresionar a la gente que ni les importaba lo que yo tenía ahora, mientras que trabajaba más de 70 horas a la semana para tratar de llegar a fin de mes. Estaba tan frustrado que no podía soportarlo. Odiaba la situación que estaba viviendo. Y muy en el fondo, yo sabía que tenía que haber algo más en la vida. Que las malas condiciones que estaba soportando, porque veía a otras personas que no eran más talentosas o inteligentes que yo, alcanzar gran éxito y riqueza. Y la excusa de que son simplemente suertudos, estaba empezando a sonar absurda. Debido a mi deseo intenso de cambiar mi situación, conocí a algunos empresarios muy exitosos que me introdujeron a un currículo que no sabía que existía. Hoy lo llamo las leyes universales del éxito, riqueza y libertad. Consumí estos principios como si mi vida dependiera de ellos, lo que en retrospectiva lo era. Al aplicarlos personalmente y en mi negocio, en unos pocos años pude alcanzar el éxito y la riqueza y ayudar a miles de personas a hacer lo mismo. La primera cosa que me gustaría que entendieras es que vivimos en un universo ordenado, controlado por leyes específicas. Una vez que conozcas estas leyes, las puedes utilizar a propósito para obtener los resultados que deseas. Pero la ignorancia de estas leyes no te excusan de sus efectos. Tu aplicación positiva te llevará a tus sueños, pero la ignorancia o la aplicación negativa te llevará a una vida de infelicidad, mediocridad y miseria. Así que durante el próximo año, yo personalmente te llevaré por la mano y te guiaré a través de un viaje en el que entenderás completamente estas leyes. Y si las aplicas en tu vida, podrás científicamente producir el resultado óptimo que deseas. Y eso significa todo el éxito, la riqueza y la felicidad que quieres. Y, por favor, comprende. Yo he estado donde tú te encuentras. Y si yo puedo transformar mi vida por completo y disfrutar del éxito, la riqueza y la felicidad, tú también puedes. Y estoy comprometido a enseñarte cómo hacerlo. Ha sido mi experiencia trabajando con cientos de miles de personas que cualquier persona que aplica estos principios sistemáticamente producirá los resultados que desean como lo demuestran las miles de personas que ha ayudado a ser rica y financieramente libre. Lo primero que tenemos que entender en nuestro estudio del éxito son las leyes principales que rigen la forma en que se crea cualquier cosa en el universo en primer lugar. Mi propósito no es entrar en argumentos religiosos, sino hablar de principios que crean todas las realidades físicas y, francamente, son evidentes en toda la literatura de la sabiduría que se ha escrito. El primer percepto de la ley hermética, que es la filosofía de la sabiduría más antigua en el registro, es este. El todo, o pudieras decir Dios, el todo es mente. El universo es mental. Explica que la mente infinita, que también es conocida como espíritu, es la fuente o la causa y la sustancia o material de la cual toda la materia y las cosas materiales en el universo físico están hechas. Esta sustancia es energía inteligente. Es energía que está viva e infusa o codificada con la información que la hace aparecer como forma visible y experiencia. La ciencia moderna de hoy día lo dice de esta manera. Número uno, todo en el universo está compuesto de energía y esta energía es infinitamente inteligente. Número dos, esta energía es igualmente presente en cada punto en el espacio, en cada momento en el tiempo. Y número tres, esta energía inteligente no puede ser creada ni destruida. Simplemente es y está siempre en movimiento expansión y creación. La física cuántica ha demostrado científicamente que esto es la realidad de nuestro universo. Este principio es la ley de la mente, que significa que el universo está compuesto de energía inteligente, que piensa, que se moldea en forma por intención totalmente comprometida, que es otro nombre para la creencia. El infinito, o Dios, crea contemplando su intención, sabiendo que por sus propias leyes, que lo que se hace consciente de ser debe llegar a pasar en la realidad física. Esa es la forma en que el universo es creado. Y, como puedes comenzar a ver, creencia, algunas veces llamada fe, es el poder que actúa en la mente para producir todos los resultados, o sea, la realidad física. En esencia, estamos nosotros hechos en la imagen y semejanza de Dios, queriendo decir que somos extensiones o proyecciones de la mente infinita, e incluso nuestros cuerpos están hechos de esa sustancia, que es energía inteligente. Por lo tanto, nosotros los seres humanos creamos utilizando el mismo proceso y poder a través de nuestras propias mentes, por nuestros propios pensamientos. Nosotros, que somos extensiones de esta mente universal, creamos imaginando lo que deseamos y, de acuerdo al grado de nuestra creencia, también conocido como fe, acuérdate, producimos resultados correspondientes. Es el mismo proceso. Sin embargo, la fuerza y la claridad de nuestras creencias son los variables que dictan el tiempo, desde instantáneo a dolorosamente lento de la materialización física de nuestros deseos. ¿Ves? Quien nosotros creemos que somos y lo que creemos que somos es lo que actuamos en nuestras vidas. Mientras contemplamos ser esa persona exitosa, haciendo lo que esa persona hace, teniendo lo que esa persona tiene, lo que sea. Lo que sea que signifique eso en nuestras propias circunstancias y nuestro propio mundo. Eso crea una atmósfera mental que nos rodea. Nuestra conciencia o mentalidad de éxito nos hace pensar y actuar como una persona exitosa. Esto nos causa a hacer lo que la gente exitosa hace, que nos atrae a las personas, circunstancias y condiciones correctas para crear nuestro propio éxito. Por el contrario, podemos imaginar las cosas que tememos o que no queremos que sucedan, y al hacerlo, hacer que esas cosas sucedan de acuerdo con el grado de nuestro miedo, que no es más que la creencia o la fe negativa. Es crítico comprender que cuanto más te alíneas con la verdad, que es simplemente ley universal y el carácter ilimitado de tu ser verdadero, que es el ser divino o la mente superconsciente dentro de ti, más fuerte es tu creencia y fe y más rápido produces resultados. Esta información no es nueva, ni tampoco contradice las enseñanzas religiosas con las que hemos crecido. Lo que mucha gente no entiende es que la filosofía hermética es más antigua que todas las religiones modernas, incluyendo judeocristianismo, las traducciones hindúes y budistas, y las enseñanzas más impactantes de todos los maestros de todas esas religiones incorporan sus principios más poderosos. Lo que yo enseño para que mis estudiantes tengan una mayor claridad y poder personal no es más que la esencia de estas enseñanzas explicadas de forma más científica y sacados a la luz de tal manera que todos lo puedan entender y usar. De hecho, la nueva ciencia de la epigenética ha demostrado que incluso nuestro ADN es modificado por nuestras creencias. Un cambio en nuestras creencias realmente cambia las mismas células de nuestro cuerpo. Hoy en día la ciencia está demostrando lo que la literatura de la sabiduría de la humanidad ha estado enseñando a través de los tiempos con el simbolismo y las metáforas psicológicas, que son la clave misma de la manifestación. Es material muy, muy poderoso. La ley de la vida es la ley de la creencia. Como tú crees, así se hará hacia ti. Te prometo que te voy a probar esto en nuestras sesiones a lo largo de las próximas semanas y meses. Así que, mantente atento o atenta. ¿Puedes empezar a entender con esta información el poder que tienes en tu mente? ¿Puedes empezar a ver cómo dirigir tu propia mente es la clave de todo el éxito? En estos videos, artículos y podcasts te voy a mostrar cómo hacer eso justamente. Por favor, deja tus comentarios y preguntas a continuación y yo haré todo lo posible para responder a la mayor cantidad posible personalmente. También comparte estos videos y artículos con tus amigos e invítalos a tomar este viaje de 52 semanas con nosotros para que también puedan tener su mejor año aún este año. Comparte esto con todos tus amigos por email, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y otras redes sociales. Y, más importante, suscríbete a mi página en carlosmarin.com para que puedas hacerte esta información, para que yo te pueda hacer saber cada vez que publique un nuevo video o artículo y que nunca te pierdas una sesión. Estaré de vuelta con otro video, podcast y artículo la próxima semana. Hasta entonces, comparte este y que Dios te bendiga y vive tu pasión siempre.